Hello Riders, soy Agueda, bienvenidos a 72 horas conmigo. Bienvenidos a un nuevo vlog, un vlog donde hoy vamos a entrenar con Liberty. Ayer no me fue muy bien, después os cuento. Después vamos a ir a hacer los ponis, porque hay nuevo integrante de SportsPony y quiero que lo conozcáis. Vamos a ir a hacer a Pichi, a Hades, a Missy, a Ferden y al nuevo integrante. O sea, tenemos trabajo en el día de hoy. Y después nos vamos a ir, bueno mañana, me voy a ir a UK, ¿vale? A los Barley Trials, que son la competición 5 estrellas internacional de completo. Tengo muchas ganas de verlo, porque esta vez sí que podré ver el cross, ¿vale? Que es lo que más espectacular de ver. Así que nada, hoy vamos a ir a entrenar. Tengo varias cositas que contaros entre medias, así que a ver cómo va el día. Vale, ya tengo aquí a Liberty Ready. Ayer lo monté, ayer tuve clase, porque mi entrenadora se ha ido al campeonato de España de menores con Paloma a competir. Entonces era el único día que teníamos de entreno y era inicio de semana y lunes. Y Liberty estaba muy de lunes, pero muy de lunes. Entonces estaba como sin ganas, o sea, estaba como, no sé, entre él y yo. Yo también acababa de volver de Egipto, o sea, he estado en Egipto la última semana. Os tengo que contar cosas sobre Egipto, porque hay algo que quiero que reflexionemos todos. Entonces os lo voy a contar después. Pero ayer no tuvimos nuestro mejor día, pero yo creo que hoy ya estaba en el preparador. Ayer cuando estaba preparándolo, ya notaba que no, no estábamos teniendo nuestro mejor día. Pero además le mordieron, solo sacarlo de la cuadra, le mordieron, pasó por el pasillo y uno hizo flash y lo mordieron. Entonces pobre, ya no empezó bien el día, yo no empecé bien el día, no sé, fue un mix de todo. Pero bueno, hoy irá mejor. Quiero intentar hacer algunas series, a ver si os las puedo grabar. A ver qué tal se nos están dando, porque tenemos que ir practicando para nuestros objetivos de la próxima temporada. En este año solo nos queda un concurso más, así que ir ya avanzando y mirando y poniendo próximos objetivos. Así que nada, vamos a entrenar fuera y a ver cómo va. Le he puesto outfit beige, porque como vamos a montar cuatro ponis, yo tenía que ir como de un color neutro para ir cambiando a todos los ponis de los diferentes colores y que yo quedase más o menos bien. Así que empezamos con Liberty, yendo así de beige con centralera de double, que le he cambiado, le he quitado la rose gold. Y le he puesto la champagne, que hacía más fuego, así que vamos a ver cómo es el entreno. ¡Gracias! 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 Ahora Ariana Camps no nos quiere enseñar. ¿Ves? ¡Y venga! Claro, ella me lo cuenta así cuando yo me descuento, porque soy de matemáticas, pero me descuento. Entonces ella me dice que es así de fácil, que solo hay que contar así y ya. En voz alta. En voz alta. Anda, Liberty, ya estamos. Total, el entreno de hoy, o sea, muy bien, Liberty, está muy en fallo. Me ha encantado, he podido cambiar a tres, pero en plan hacer mi primera serie bien a tres. O sea, bien de estar contando. Pero ahora me preocupa que se me cuelen estos cambios, porque en la reprise de siete tengo cuatro. Y ahora creo que acabo de organizar otro medio concurso que podemos hacer por la mitad. Me salen a cuatro, pero bueno, no pasa nada. Estoy muy contenta. Hoy Liberty estaba super y no. Hoy ya, cambio de mood, total. O sea, total. Ha entrado y ha dicho, venga, vamos a hacer cambios. Y literal que cuando se pone a hacer cambios, en plan que está entre las piernas y todo, es automático. O sea, automático, en plan le pones la pierna y cambia, le pones la pierna y cambia. Y es como... ¡Qué guay! Pero bueno, ya está. Por hoy ya lo dejaremos. Además, ahora esta semana, claro, mañana nos vamos a UK, que es lo que os he dicho, ¿vale? A los trials. Entonces le he dejado un plan así más light, porque mi entrenador tampoco está. Pero he dejado cuerdas y otra chica de aquí que se va a montar para hacerle un poco de stretching y tal, para no encontrarnos el lunes. Súper, súper gusto. Y de vacaciones, no quiero volver al trabajo. Pero hoy la verdad es que no puedo pedir más. O sea, estoy muy contenta. Ha sido un muy buen entreno y ya me he quitado la espinita de ayer, que ayer fue como... Y encima es que... O sea, era como que montaba yo por los dos. O sea, un esfuerzo doble. Así que vamos a despreparar en un momento y nos vamos a ir a hacer los ponichis. Acabamos de llegar ya. Ponichis, ponichis time. Tengo aquí todos esperándome. A ver por cuál empezamos. Aquí está... Y hola, pichis. La pichis, que le vamos a hacer un poco de toma. Va a hacer domena. Hola, princesa. Aquí está la Missy. Un cicóptero. Con tus orejotas. Tiene un pelo tan negro y tan brillante. O sea, bueno, ahora de cuerpo... Hola. Yo creo que de cuerpo está como más tostada ya, del sol de aquí. Pero en plan de cream. Tiene un color negro, pero negro, negro, negro. Súper chulo. Así que nada, a ver, ¿llevamos alguna herida nueva? No. No. Y a ver, ahora os presentaré el nuevo miembro. A ver si lo encuentro. Bueno, os presento al nuevo miembro, que se llama Stanley. Y nada, es un pony B. Así lo hemos trenzado un poquito. Le hemos puesto el sudadero mío, porque me voy a montar un poco. Pero antes lo estamos haciendo aquí un poco de postureo. No, 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 no. No, no, no. Es cuatro algo. Sí, y están aquí el equipo de fotografía para hacerle algunas. A ver si aprende a posar más rápido que la Missy. Tú, Stanley. No, aquí conmigo no. Y mirad qué calzado más raro tiene. Así como en degradado. Pero bueno, es buenísimo. A ver qué tal va montado. Ahora voy a montarlo. Ahora voy a montarlo. Esperamos. Esperamos. Gracias por ver el video 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 Sí, a ver, porque vosotros ya habréis visto el video de la primera monta Y ahora os voy a colgar dentro de poco Mi primer galope con ella Y el primer cámpito Así que nada, vamos al lío Ahí va la misi La misi cotilleando Y toda la trupe Y ahora más lisa ¡Gracias! ¡Gracias! que calorcito he montado a pitch pitch super bien cada vez que la monto más en doma mejor me gusta mucho me da un buen feeling la verdad después lo he montado a mí sí lo he montado yo más que ella o sea Liberty 2.0 o sea por favor empuja tu solito un poco porque ahí voy yo así arrastrándola yo detrás pero bueno ha ido bien se ha portado bien primero la he montado un poco y después la he montado yo no sé qué vídeos tengo grabados y nada pronto vais no la he galopado o sea he hecho otro pronto vais a ver a ver cómo es mi primer galope con la Missy y qué os iba a decir pero bien ahora ya tengo que decir que va redondita y se ve muy mona o sea va redondita en algunos momentos no os esperéis en todos los momentos que vaya redondita porque no pero ya empieza como a coger contacto y a pasar por el dorso entonces en el momento que se conecta es súper cómoda de contacto súper mona súper va ella sola pero claro aquí a llegar a este punto hemos pasado por el Everest los Alpes todo todo así una montaña rusa venga empuja así que nada me quedo a la Firsty y ya está por hoy así que a ver a ver lo bueno de la Firsty es que ella empuja sola entonces de ahí ya no me voy a cansar tanto empujando así que va a empujar ella sola y venga la siguiente va a ser First Dance que la tenemos aquí preparada con el outfit rojo bueno granate que era de Dachi este outfit era de Dachi lo único que los protectores le llevaban un poco grandes y nada hemos estado haciendo alguna foto así que a ver a ver cómo va la Firsty Dachi Acabo de llegar a casa estoy poco agotada la verdad que la mañana ha sido intensita son las 4 y 25 la mayoría de la gente está merendando y yo bueno de momento me he hecho una ensalada para de primer plato estoy súper aficionada a las ensaladas de kiwi no sé le pongo kiwi a todas las ensaladas o sea kiwi amarillo que es el bueno o sea es el que a mí me gusta pero no sé me he aficionado un montón a hacerme este verano ensaladas con kiwi quedan buenísimas y ah os tengo que enseñar el proyecto de Equiforol que hoy lo he puesto en Instagram entonces ya lo voy a contar también por aquí porque es algo innovador y es algo algo guay y nada y esta tarde me voy a dedicar a editar el vídeo que he grabado esta mañana aparte del vlog he estado grabando otro vídeo así que voy a editar ese vídeo y las 1300 creo 1307 fotos que hemos hecho en toda la mañana así que tengo que seleccionar borrar hacer wittranse a Sports Pony con los vídeos de los ponis editar vídeos de ponis editar el vídeo nuevo y nada y seguir grabando este vlog que mañana muy muy pronto la avión sale a las 6 y 20 nos vamos a ir ya para ahí para Inglaterra y ahí os voy a grabar también cositas tengo muchas ganas la verdad que tengo ganas y nada voy a comer y después os cuento lo de Equiforol vale ya se me ha ido son las 10 y medio debería ya estar ya casi para irme a dormir porque mañana a las 3.50 va a sonar el despertador vale pero os cuento lo de Equiforol vale que es una competición online vale entonces puedes participar en cualquiera de las categorías vale lo único que tienes que hacer es grabarte vale con una serie de condiciones que ahora os contaré pero bueno más o menos el periodo es este vale y el 9 de octubre se publican los resultados porque obviamente pues hay premios etc de la inscripción son 20 euros y lo bueno de esto es que al final te puede juzgar Marichella Gramun que es una jueza nacional A es decir tienes la oportunidad de que alguien muy top te juzgue y te indique y te guíe un poco vale para pues futuros concursos que tú quieras hacer no todo no siempre tienes la oportunidad de que te juzgue alguien así entonces para enviar el vídeo hay una serie de normas esto lo tendréis colgado en la página web de Equiforall vale y algunas pautas yo con el frac entonces bueno tienes que hacer una serie de cosas obviamente pues nadie te puede decir instrucciones por el walkie el vídeo tiene que estar en horizontal la pista tiene que tener letras etc así que tiene que ser un poco serio vale y ya está consejos para grabar reprise yo aquí grabándome como no que raro y Marichia Gramont que es la persona encargada de pues poner los comentarios y decir su opinión etc y puntuar vale entonces creo que es una súper oportunidad más que nada para la gente que no salga a competir tanto es una manera pues de poder enseñar tu caballo de participar en algo creo que es algo divertido es algo guay no sé pues pues la vestimenta hasta los calles sí que tienen que estar de blanco pero también hay premios al mejor vestido etc así que es algo innovador aquí no se hace mucho en Holanda por ejemplo se hace bastante tú presentas tu reprise no puede tener cortes etc pero pero bueno yo creo que está guay y después por aquí ya he editado algunas de las fotos bueno o sea he estado mirándomelas porque claro me ha parecido tan mono el pony saltando y pues estas son la selección que he hecho pero o sea de unido la Missy qué guapa está qué guapa y quién más queda y después la First Dance que a mí me tiene In Love o sea In Love tiene unas manitas tiene unas manitas buenísimas así que nada ahora estoy preparando bueno he preparado el TikTok de hoy que ya lo he colgado y ahora estoy preparando los stories que voy a colgar mañana de los ponis con los vídeos así que non stop y debería irme a dormir como pronto ah de pitch tengo esta que también me gusta mucho como pronto pues ya good morning ya estamos en el aeropuerto son las 5 y 8 de la mañana maravillosa mañana aún está oscuro pero bueno el vuelo sale a las 6 y 20 así que hemos llegado bien super bien y que os quería contar os quería contar o sea yo ahora hace 3 días 3 días volví de Egipto bueno entonces estuve ahí una semana Liberty se quedó con Cristina entrenando y porque bueno también se merecía como un poco de slowdown después de todo el Liberty on Tour y yo fui a Egipto y la verdad que es un viaje súper bonito súper recomendado o sea toda la parte de todos los monumentos todo lo que tienen la cultura que tienen es exagerado o sea realmente esta gente o sea literal que nosotros aquí estamos picando piedra y ellos ya tenían vamos ya escribían jeroglíficos o sea una sociedad muy avanzada que no ha seguido como avanzando como mucho o sea obviamente ha avanzado y está a un nivel bien o sea tienen de todo pero sí que es verdad pues que hay mucha pobreza hay muchas cosas que o sea la ciudad está súper sucia no hay semáforos o sea es como un caos de organización cero el gobierno gobierno si se lo puede llamar gobierno que es dictadura todo va por dinero por intereses de los de arriba no sé como muy caóticos hay que realmente se necesitarán como muchos muchos años para arreglar esto o sea muchos años porque o sea la ciudad habría como que tirarla al suelo y volverla a construir para ponerlos los edificios en orden y está como todo a medio hacer o sea todo como medio terminar sin terminar de estar pero bueno da igual no os venía a hablar de la ciudad ni de esto o sea que la cultura es muy guay pero te hace como reflexionar porque bueno os voy a enseñar unas fotos de caballos ¿vale? de cómo viven entonces te hace reflexionar como de cómo la suerte que tenemos o sea nosotros por estar aquí o por vosotros estar viendo este vídeo de YouTube que también tienen YouTube pero en otras condiciones y la suerte que tienen nuestros caballos que yo muchas veces pues me preocupo obviamente me preocupo por cosas que son muy importantes o sea que son importantes dentro de la salud de mi caballo como que tenga una buena cama etc pero después de ver estos caballos pienso uff qué suerte tiene Liberty o qué suerte tengo yo de estar donde estamos y vivir así porque realmente viven en unas condiciones muy dramáticas o sea muy 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 dramáticas y ahora os enseñaré unas fotos y el problema es que no son los peores que vi o sea tampoco obviamente en el Cairo sí que había caballos que estaban mejor pero en las ciudades de Aswan que están en el sur etc que son más pobres aún los caballos uff o sea era durillo el verlos así que nada os voy a enseñar fotos más que nada para que seáis conscientes de que no todos los caballos tienen la misma suerte y no todos nosotros tenemos la misma suerte vale a ver para que os hagáis una idea vale estos eran caballos tiran de carros todo el día seguramente bueno ahí las tiendas no cierran vale porque durante la mañana hace mucho calor porque están abiertas pero la gente está dentro y pues durante el día pues trabajan los caballos seguramente tienen una jornada laboral bastante 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 larga vale claro yo llegué a un punto que me planteé estamos en medio de la ciudad los caballos están aquí esto era a las bueno esto aún era pronto a las 9 menos cuarto pero me planteaba que donde dormían y la verdad que descubrí bastante esto los caballos pues en el suelo y buscando en la basura bueno esto era la muserola y pues todos los caballos así buscando entre la basura porque eno la verdad que no vi y estos eran como los protectores que le ponían ahí si alguno llevaba protectores porque estos siguen en el cairo creo a ver bueno esa es es una parte del cairo y aquí los caballos si que están un pelín mejor pero vaya que también buscan la basura así que veis aquí todos bueno pues que los perros y todo o sea la ciudad esto ha sido un poco caos pero claro el pobre caballo aquí en medio y el otro aquí también y los otros montando casco ni en moto ni en caballo ni en nada y no saben lo que existe el casco pero bueno no sé es un poco para para reflexionar estamos intentando encontrar la casa pero es que bueno creo que es esta ah sí ahora os la enseño así cotilla podemos morir de amor con la casita que tenemos mirar que cuqui y aquí como una mini cocina y aquí arriba hay una bueno la cama mi eideli porque no hay más creo y aquí el sofá y por aquí no sé entiendo que habrá el baño a ver cotillemos ah no mira aquí hay otra habitación buenísimo y por aquí estará el baño buenísimo o sea me encanta Eli también está ahí así que nada muy cuqui muy cuqui el sitio me recuerda mucho a la primera casa que tuvimos en el primer viaje que hicimos a UK hace un montón de años era así también tenían las escaleritas buenísimas lo que no sé vamos a cenar aquí en el sofá así que esto es nuestra casita por cinco días equipo no os había dicho nada desde que bueno desde que he salido del aeropuerto básicamente nada hemos llegado súper bien el vuelo rápido bueno básicamente porque he intentado dormir todo el vuelo y nada después hemos ido a visitar como la ciudad que está más cerca de aquí hemos ido a ver una catedral un museo y hemos entrado en todas las librerías de la ciudad porque es como mi debilidad os voy a enseñar lo que ha caído porque ya han caído cosas libros o sea por si mi lista no es larga de leerme los libros he añadido alguno más y nada después hemos ido a los Barclays a recoger nuestra acreditación de media y he grabado cositas porque están haciendo el becheck y la verdad que es muy chulo así que os voy a dejar esto por aquí bienvenidos a los Barclays aquí tenéis la casa y esto toda esta gente está para ver el becheck o sea es un día random y hay un montón de gente ya preparada para verlo ya están haciendo el becheck aquí está toda la media y aquí es por donde hacen el caminito y toda la gente observando si pasa el becheck o no pasa el becheck y he ido a buscar la acreditación de media y aquí hay como todo el programa y haremos el viernes haremos un un tour por el cross para que nos lo enseñen bien para después pues a ver dónde colocarnos etc así que yo quiero ir ahí la verdad que una vez que podemos esta es mi acreditación de los Barclays y Trios nada muy basic muy basic y sin nada cabra colgar pero bueno tengo esto que la verdad que está mono que pone Barclays y el programa que creo que son como ah mira si hay todos los saltos después lo enseño mejor y hay un poco no sé todas las tiendas que hay desde aquí porque no se ve pero van todos con traje o sea van con traje para pasar el el Vechek y ahora este que se lo está pasando ahora ha pasado con dos caballos nunca estaré tan cerca del cuadrilongo de aquí porque ya he entrado he entrado con me voy a poner aquí con toda mi tía center y y nada a ver jolines cuánta gente hay para el Vechek madre mía si no se corre nada más o sea hoy solo se hace esto así que a ver mira por aquí y ahora dicen en plan accepted o no accepted vamos a cotillear a ver si podemos hacer alguna foto que le van para pasar el Vechek primero tienen que estar ahí quietos vale para que lo miren un poco y después hacen un trozo de paso y acaban de mandar uno al box en plan de revisión para verlo otra vez porque sí que es verdad que lleva un poco ay ay yo alucino con la gente que hay o sea para ver esto ojo que esto va con tapones va con tapones para pasar el Vechek a esta chica la están aprendiendo mucho la están aplaudiendo mucho va con vestido buenísima ella para pasar el Vechek y creo que ha ganado varios varios concursos porque o sea cuando han dicho su nombre han aplaudido un montón pero vamos va buenísima me sorprende como los caballos de completo son pequeñitos o sea realmente a ver este señor es muy alto también pero todos son pequeñitos o sea no hay ningún mastodonte súper grande como en Doma aquí todos son como muy ligeros y los chicos son grandes vale esta es Kiko Funnel que es la que ganó el año pasado los Barley y se llevan dinero ya os diré cuánto es el premio pero te lito es dinero es dinero os voy a grabar ahora por aquí es donde esperan los caballos y van van calentando para hacer para hacer bueno para esperar su momento de entrada y por aquí lo van retransmitiendo todo por la por la pantallita nada todas mis fashions la verdad que había había cada una que madre mía y había un señor con un traje azul vamos escandaloso pero azul celeste escandaloso escandaloso creo que recordad que por aquí es por donde entran para el final del cross bueno no al final sino una parte esto eh que en el vídeo parecerá pequeño pero tela o sea en medio entro yo abriendo las manos o sea estirando así en plan paloma y ahí hay otro pero bueno esto os lo enseñaré mejor el día del cross por aquí ya hay gente calentando mirad mirad es que me parece leacantísimo o sea traje lila ahora lo tapa el caballo pero va muy mono este señor o sea va vestido muy mono y aquí están precalentando para entrar en la otra de calentamiento o sea esto se lo toman muy en serio bueno básicamente han eliminado he visto a dos eliminados que no han entrado vale os cuento esto que hoy no hay nadie porque esto va a estar a reventar mirad el castillo se ve ahí es un sitio brutal en el que lo hacen pero esto va a estar a reventar de gente a partir de mañana ya están haciendo el último o sea el último de todo entonces hay pantallas aquí monísima la chica también con el vestido azul hay pantallas por aquí y aquí se sienta un montón de gente y va viendo porque no todo el mundo tiene entradas para entrar dentro porque a ver las entradas o sea no son muy muy caras pero hay pocos sitios y suben un poco de precio y aquí está el media center que es donde estamos nosotras y ya ya están todos y aquí si os fijáis vale aquí bueno aquí hay el role of owner que es todo el mundo que ha ganado en los últimos años ahí veis pipa funnel que es lo que os he enseñado antes ganó en el 2019 en el 20 no hubo debido al COVID pero aquí hay todo el mundo que ha ganado entonces aquí un señor se sube a la tarima esto y va apuntando todo en plan ahí el caballo después dressage pues lo que ha sacado en dressage lo que ha sacado en cross country ahí en sí cross country lo que ha sacado en shurrami y el final entonces aquí la gente puede venir y ver los resultados como más así en directo obviamente están también por la web pero bueno así que nada esto es ya nos veré el día que entre para hacer la toma vale han caído estas cositas este libro tenía mil ganas y tengo mil ganas de leerlo porque ahora han hecho la película vale es como una secuela de los juegos del hambre vale y además en España en tapa blanda no salía hasta el 23 de octubre creo lo miré el otro día porque lo quería y valía 5 pounds claro es que quien se resiste a libros a 5 pounds encima me ponían 3 por 6 pounds y yo Eli vamonos que no quiero ver más libros ya y nada me he cogido este también que es así todos son fantasía me gustan los libros de fantasía no leo nada no leo novela romántica así que todo de fantasía y después ya me he cogido la pony porque tengo varias compritas para hacer entre ellas van a ser cosas de pony magazine vale y esta es la de 26 de julio de julio hasta 22 de agosto así que entiendo que en los Barclay Trials voy a encontrar ya la nueva es decir esta es como un poco antigua porque ya ha pasado el 22 de agosto pero bueno estoy muy contenta con mis compras la verdad o sea este tenía muchas ganas y este a ver que tal es que por 5 pounds madre mía bienvenidos oficialmente a los Barclay Trials vale ya os conté un poco el día de la revisión veterinaria que fue ayer entonces hoy estamos a viernes vale el viernes se corre a Doma es decir hoy vamos a ver Doma además vamos a hacer como un tour así con un cochecito espero que sea un cochecito por los saltos de cross para colocarnos mañana y después hay una masterclass de Carl Hester que también obviamente no me la quiero perder por nada y cotillar en las tiendas porque quiero comprar algunas cosas que ya tengo en mente mañana hacen viernes Doma sábados cross y domingo salto vale entonces vais a ver un poco de los tres días el cross es lo más espectacular es un 5 estrellas el premio que lo miré ya para deciroslo son 100.000 euros para el primero una cifra así aprox o sea es bastante vale entonces nada os voy a ir enseñando un poco todo esto es un concurso muy tocho o sea creo que para el cross son 11 minutos y desde el 2016 solo 9 jinetes han conseguido entrar dentro del tiempo y no tener penalización por hacer más tiempo en este cross así que es algo muy espectacular de ver y nada espero que os guste mucho y que os pueda enseñar muchas cosas ay chicos ya estamos aquí pie de pista nos vamos a poner mira vale este es uno de los saltos mmm telita y ahí está el segundo estas son como combinada de 1 y 2 bueno este es el 4A y 4B creo sí y nada por aquí tenemos la pista ahora este chico acaba de salir el caballo se llama Possible Mission la verdad es que el día está un poco yo voy con chaqueta Eli no Eli se ha puesto pantalones cortos pero no hace mucho calor que digamos y nada todas las gradas están ahí el año pasado estábamos ahí sentados este año somos privilegiadas y lo tenemos a pie de pista entra en pista Piva Funnel vale ayer os la grabé en el en la ¿cómo se llama? en la revisión veterinaria ahí fijaros en la mujer que abre y cierra la puerta que ella va de contraje buenísima aquí toda elegancia aquí en UK entonces bueno esta Pipa en pista vale que va a hacer su su reprise de Doma la verdad que la reprise de Doma o sea a este nivel para ser un caballo que después tiene que correr un cross es bastante elevada vale tiene galopes camisa galope pasos de atrás bueno tiene un poco de todo entonces Pipa ha ido a olimpiados o sea es como una gran estrella aquí en en UK está casada también creo con otro o sea es como familia de jinetes y y nada ganó uno de los ayer os lo grabé en el hall de la de la fama que ganó uno de los Barclay Trials así que a ver cómo lo hace por ahí salen las notas veis de momento va primera lo único que me tapa un poco la caseta de los jueces hay jueces ahí ahí y aquí y nada hacen trote largo después también apoyos apoyos al trote ves aquí es espalda dentro y después hacen un apoyo al trote hasta el final de la pista que realmente para estos caballos pues tela tres días corriendo y reprise a este nivel y cross a este nivel y tienen que estar muy muy fuerte acaba de terminar su replay ya ha tenido algún fallito creo que la han colocado tercera pero pero bueno bien muy bien montado la verdad me hace mucha ilusión ver estos jinetes tan grandes de disciplinas que no domino tanto pero muy bien muy bien estamos en la sala de prensa tienen ahí fotones por aquí y aquí está el photocall donde después van a venir los ganadores y se van a entrevistar así que aquí la verdad que está súper fuera está todo el mundo ya pasando porque ahora hay un break de toma y nosotros nos vamos a hacer un tour por el comple bueno el cross esto es un salto no os confundáis no es es una mesa de picnic para saltar enorme ¿eh? miedito miedito con las desumbrelas arriba así este es miedo o sea miedo mirar es el 18 mañana voy a venir 100% a grabar este creo que es el más grande que hay que se ha hecho hasta ahora es enorme hay un foso aquí y el padre tiene que saltar de aquí aquí arriba a ver mañana como lo vemos mirar aquí hay otro salto con canoas porque aquí caes al agua o sea de ahí de ahí de ahí no sé por dónde se entra hay combinaciones puedes escoger cuál hacer las más fáciles son más tiempo y las más difíciles son menos tiempo así que tienes que valorar qué quieres bueno bajan de ahí ¿eh? bajada potente y después tienen aquí esto no sé o sea qué agobio qué agobio llevamos visto como casi todo el recorrido y da pánico pánico o sea literal que da mucho miedo o sea todos los otros no hay ni uno que digas este es fácil este es saltable no no todos dan mucho mucho miedo así que a ver o sea de verdad que tengo como el corazón encogido de pensar que esto mañana lo van a saltar tantos jinetes o sea es muy heavy o sea muy heavy que creo que hay zanjas o sea separación o como oxers que puede tener tres metros de distancia o sea que a veces no sé si cabe un tranco en medio o realmente lo tienen que saltar entero no sé muy impresionante o sea mañana tengo ganas que lo veáis sí pues ya estamos ready para ver el calgester la masterclass a ver a ver qué tal creo que la amazona que trae la conozco ya está calgester aquí os acordáis bueno el año pasado os colgué un vídeo porque en septiembre del año pasado fui a Escocia a ver una masterclass de él y justo el caballo de gran premio que traían era el de esta chica que ha competido creo que ha ido lompiadas y ha competido a europeos y si no tiene lo suelo pues la semana que viene poco le faltará así que vamos a ver qué cuentan pero es un súper interesante es un masterclass es algo que no hacemos en España y deberíamos hacerlo aunque el formato es un poco creo que por los egos de los jinetes sería complicado de hacer pero es algo muy guay o sea muy muy guay nunca me lo había planteado ahora que el jester ha dicho que en una reprise de gran premio hay 36 movimientos o sea en 6 minutos lo cual son muchas cosas que puntuar y muchos ejercicios que hacer o sea nunca me lo había planteado así y visto ahora sí de unido y nada están calentando de momento está presentando el caballo diciendo pues que van a ir a los europeos la semana que viene que que esta chica ha subido dos caballos de gran premio y que ya ha entrenado bastante tiempo con ella alguien que me regale este caballo por favor chas tengo ahora están por los cambios de clima hemos empezado como por las paradas medias paradas muchas transiciones que cada vez que veo que al jester en plan como dar clase que ya lo he visto varias veces pienso que tengo que volver a casa y hacer más base porque es que hace un montón de base y un montón de cosas en las que no nos damos cuenta y él las trabaja un montón o sea como transiciones trabaja un montón de transiciones uy mirad los cambios al tranco venga así con toda la facilidad del mundo siempre pienso que tengo que hacer como más base transiciones tenerlo recto tenerlo entre las piernas así que nada seguimos muy guay vale ahora está diciendo una cosa muy interesante dice que hay muchos o sea hay mucha puntuación que implica galope vale entonces que cuando tú estás buscando un caballo para comprar en lo que te tienes que fijar es en que tenga un buen paso y un buen galope porque realmente el trote es lo más fácil de cambiar y lo más fácil de construir así que eso no debería como decir que no quieres un caballo porque no trote porque es o sea es realmente más fácil artistear un trote que no un galope o un paso bueno un paso es casi imposible o sea tiene un paso es muy difícil de cambiar así que el consejito de Carl Hester mirad los caballos que tengan buen paso y buen galope como Liberty bueno Liberty ahí o sea tiene muy buen paso y galope bien entonces el trote ya viene solo y se artistea bueno ya estamos un poco de compras ya llevo algo después lo enseño y nada estoy viendo la nueva colección de Lemieux que la verdad es bonita yo quiero uno de estos en azul oscuro pero tiene que ser azul oscuro o oscuro no este medio está un poco electrificado este entonces bueno estamos dando por aquí una vuelta la verdad que hay un montón de tiendas o sea en esta tarde no las vamos a terminar seguro para que os hagáis una idea vale hay como varios pasillos así de grandes con un montón de tiendas un montón de gente en todas las tiendas por aquí sigue hacia abajo y nada hay varias tiendas que no son de cosas de caballos específicamente pero sí que hay muchas que lo son y quiero ver a ver si encuentro lo de Lemieux y alguna cosita más así que tengo en mente pero si no encuentro exactamente lo que quiero no me voy a coger ninguno así que nada a tope de gente y eso que es viernes mañana no quiero imaginar bueno mañana pone que tienes que ir con una hora que calcules una hora de antelación para llegar a la hora que quieras porque hay como 10 kilómetros de cola para entrar así que good luck for us equipo os voy a contar algo muy interesante que acabo de ver aquí esto es 4 años están corriendo 4 años entonces estos de aquí son por 3 de 4 pero lo interesante es que aquí se está saltando y ahí veis ese caballo que va por ahí está haciendo doma entonces es como mix primero hacen la doma y después se vienen a esta pista donde hacen el salto tienen 4 añitos entonces como no hay pruebas de completo para 4 años ni 5 creo tienen que ideárselas como para hacer algo parecido entonces está muy guay porque está haciendo o sea tienen la reprise de doma que será muy muy basiquita ay que pierdo el caballo que será muy muy basiquita pero después hacen como los saltos y los 7 o sea los 6 primeros son saltos normales vale como esta que está haciendo aquí esta calle y después cuando ahora ya va hacia ahora va a saltar el 6 vale ya va a pasar al 7 que el 7 si os fijáis es de cross vale y a partir de aquí todos son de cross es decir hay varios este por ejemplo es el último que salta en este que tengo aquí delante mío entonces creo que es una manera guay de enseñar los caballos y de empezarlos de una manera más suave uy se le acaba de parar ahí en ese uy 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 bueno se ha parado por eso se ha saltado ay Dios mío se me para el corazón cada vez que veo el cross no quiero imaginarme mañana pero bueno creo que es que es algo interesado es una manera de acercarlos a esta disciplina poco a poco ahora ya mirad que paisaje o sea y este es el último salto que hacen en el cross grande en el de mañana vale ahí va hop y ahora ya cuando salte este ya termina su recorrido y nada cuatro añitos para iniciarse wow yo no te diría capaz de correr una reprise mientras estuviera gente saltando al lado o sea a los domeros que eso es como que en las reprises doma no se puede ni respirar no puede hacer ni un ruido ni nada y tener gente al lado saltando más de un caballo domero seguro que diría uy 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 demasiado ruido por ahí el palo cayéndose pero bueno creo que es una buena manera además la altura es bien para un cuatro añitos así que es verdad que las categorías de potras son muy exigentes y aquí yo creo que no está tan alto estará a 80 una cosa así 80 84 años y después les hacen pasar un betcheck que ahí justo acaba de esconder el culito el caballo pero está bien me está gustando esto la verdad es que realmente con todo eso en general con bueno os lo cuento mirándos en general cuando vienes aquí a Inglaterra bueno o a Holanda ves que están mucho más avanzados en tema caballos es como que hacen muchas más cosas muchas más dinámicas hay muchas más posibilidades diferentes tipos de concursos hay muchas más cosas y también obviamente la cantidad de caballos es diferente aquí hay mucho más pero pero es como que tienen muchas más no sé mucho más integrado todo y buscan se rompen la cabeza para hacer cosas diferentes que eso creo que es un poco a España vale chicos a ver os cuento la última parte de este concurso que hemos visto que recuerda un poco al Hunter ahora lo que tienen que hacer son estos son los top 10 vale los que han quedado top 10 entonces tienen que hacer una vuelta a galope pero claro mete cuatro años todos aquí dentro de esta pista galopando o sea es que o sea muy bien se cortan estos caballos porque madre mía bueno este va un poco más a un fire pero entonces el juez que está ahí el señor va a mirar a ver cómo galopan y viendo cómo galopan va a decir cuál es el que tiene como más futuro en cross en los niveles más altos vale por eso o sea lo va a ver a través del galope que tiene porque por ejemplo los que hacen completo no buscan por ejemplo que las patas de atrás como vuelen muy arriba porque a ellos les interesa que pase como más razo y optimice su energía y no que explote arriba y salte hacia arriba porque si no tienes que buscar un callo de salto o sea para eso sería un callo de salto así que nada están aquí los 10 galopando y va a decidir el señor mira mira ahora va súper rápido a ver cuál cree que es que es el mejor caballo uy madre mía madre mía va muy rápido tú y todos los otros cuatro años ahí eh oh dios mío mira mira y van saliendo uno detrás de otro corriendo jolines y con eso es con lo que lo tiene que juzgar bueno de estas colores me las quedaría a todos 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 o sea me chifla Kentucky lo único que es muy caro o sea buenísimo a ver voy a ver cuánto cuesta ay ni lo pone ni lo pone pero me parecen lo más elegante y además los tienen en todos los colores de aquí bueno es que esta es la tienda de de Kentucky y además tienen las mantas también buenísimas bueno y las cabezas es que todo todo lo hacen con mucho gusto o sea iría de cabeza esta para la Missy y esta para Liberty o sea con estos brillantes a ver cuánto vale 68 pounds o sea unos 75 euros guay esta me parece increíble y las mantas ya bueno las mantas no vamos a ver ni el precio pero también una de estas este es el nuevo color de esta temporada es el nuevo color tengo que mirar un poco a ver cuáles y informaros y a ver cuáles son los nuevos colores de temporada de esta que viene buenas tardes la cola que tenemos para llegar a las barretes y son las 8 y media y esto empieza o sea el cross empieza a las 11 y está toda la carretera pero desde hace un montón de kilómetros marcado Barclays horse trials bueno cuando mandaron toda la info pusieron que el día del cross se tenía que cosa calcular que las últimas 10 miles serían de cola así que bueno aún creo que hemos llegado bastante bien pero vamos a ver porque a las 8 y media ahí aún no habrá nada abierto bueno bueno tenemos gran slam aquí en los Barclays Trials antes de que empiece el completo vale están los ponis para correr con los mini jockeys y tienen como cuatro saltitos y la verdad que el recorrido es como bastante la puerta es bastante cerrada y nada ahora están paseando los ponichis y ahí están los riders todos vestidos cada uno con su camiseta distintiva nada me parece una monesa o sea son tan monos por favor y hay algunos que están a tope en plan de quiero correr quiero correr más monos así que a ver cómo va que se hagan que se hagan Estamos colocadas en el salto 18 Hay un montón de gente Bueno, ahora os grabaré un poco el ambiente Pero hay mucha gente Yo no había visto un concurso en mi vida con tanta gente Así que, a ver Hemos ido como al de arriba de todo Para ir bajando después la montañita Y así ya la subimos de primeras y ya está A ver qué tal Este es el recorrido que hay que hacerlo en 11 minutos 11 minutos, y esto está lejos Ya os lo digo yo, que hemos subido hasta aquí arriba el 18 Y nada, aquí veremos dos participantes Y ya después iremos por los otros Estoy haciendo un vlog larguísimo Y aún tengo cosas interesantes a contaros Que no os voy a contar porque no me da O sea, no me da porque esto es larguísimo Este es el salto Y este es el más lejos Ojo al dato que es el más lejos Está la gente que hay por ahí Bueno, y por ahí sigue Pero no lo veis porque estoy sentada aquí Esperando porque claro Queda media hora aún para que empiece Bueno, llevamos ya unos cuantos viéndolos Ahora vamos a ver este tan estrecho Que es una combinación con este tan estrecho Y en cada salto Y en cada salto hay ambulancia de caballos Y médico de personas O sea, en cada uno hay algo Y yo creo que estos Que son duros O sea, son en plan que no se mueven Lo estábamos hablando con él Y creemos que lo rojo del lado Es un mecanismo para que sí se tumben Porque no están tapados ni nada Y ahora normalmente en el reglamento pone Que hay que tapar todos los saltos Para que no metan una pata Y se destrocen Pero bueno, muy emocionante Cada vez que salta alguien Después es como que Todo el mundo va como al siguiente No sé, es muy guay Es muy guay el ambiente Cuesta abajo Cuesta abajo y sin frenos Yo estaría traumatizada Dios mío Venga, va Corre, corre, corre Estamos en otra combinación Esta es la de Rolex Cada salto tiene una barca patrocinándolo Es decir, hay Rolex, hay Joules Hay Voltier Hay un montón de barcas de caballos Y fijaros las urbas Que retransmiten esto Y también hay helicópteros Retransmitiendo todo El barca y si ya Se han caído algunos ya Bueno, algunos Se han retirado el segundo justo Hemos visto como se les rompía la rienda Claro, y claro Obviamente no podía seguir Y alguno más se ha caído ya Porque ha resbalado O porque no ha saltado Es que es duro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mirad el nivel de la gente De los picnics Pero es que está en todos lados O sea, una organización de picnics Muy heavy Te puedobertar el enemigo de la gente Es un desempeño Quiero decir atrás Pero no, la gente Quiero decir El targeting de la gente Fla de la gente Bl Ok Vale, chicos, aquí está, este es el primero y ahora está empezando Pipa Funnel, que es de la que os llevo hablando todo el concurso, que es como el crack, todo el mundo aplaudiendo, y también aquí está el último, es decir, este es el primero y este es el 29, que es el último, en el que ya se termina, y por ahí ya va el segundo, que bueno, ya creo que ya no los voy a grabar más otros, porque se graba un montón y no sé cómo va a quedar esto largo, pero increíble, o sea, increíble, después haré la reflexión final, pero brutal. Equipo, acabo de llegar a casa una cola para volver, o sea, una cola, una hora y media, y estamos a 20 minutos de los Bargley Trials, literal, o sea, horrible, pero es que no sabéis la cantidad de gente que había, pero cómo he disfrutado el día, o sea, ha sido tan guay, hemos podido ver todos los saltos, muy emocionante, muchísima gente, muchísimo ambiente, mucha pasión, o sea, es muy guay, muy guay, muy guay, es de mis concursos favoritos, yo creo que se coloca en el top one. Mañana toca el salto, no lo vais a ver ya, porque, no sé, llevaré una hora de vlog o más, es que tengo muchas cosas para contaros, no sé cómo me lo hago, entonces, bueno, os voy a enseñar que os lo había dicho lo que he comprado así un poco por encima, pero bueno, ha sido una super experiencia, ahora los tenía aquí, eh, muchos saltos, el cross es muy peligroso, o sea, estos niveles de 5 estrellas que ya es el máximo, es muy peligroso, pero me ha gustado mucho ver jinetes que han corrido limpiadas y que son muy, muy tops, es muy guay, y nada, espero que os haya gustado mucho, os voy a enseñar un poco las cositas, porque solo he comprado libros, o sea, solo he comprado libros, no sé cómo me lo hago, y ahora vamos a ver Harry Potter, son las 7 y media o así, vamos a ver Harry Potter, porque como fuimos al, o sea, uno de los días que más estamos aquí, no sé si lo conté, fuimos al estudio de Harry Potter, entonces estamos como cada día, vemos una peli de Harry Potter, y nada, ahora nos toca otra, bueno, a él la empezó ayer por la noche, mientras yo ya me había dormido, y vamos a verla, y ya está, estará el día súper, súper, súper hecho. Vale, os enseño Pony Magazine, encontré la del mes pasado y la de este mes, y este libro venía dentro de este, y este creo que lleva una libreta de la Harlow, después me he comprado el Show Planner de la Emily, que es una que me gusta mucho, y también he cogido esto para las reprises, muy, muy guay, de 60 por 20, después me compré los libros, estos ya os los he enseñado, o sea, estos ya los habéis visto, y después el libro de la Harlow, el libro de la This Is Me, y el Pony Annual, vale, he cogido estos, y después os enseño por aquí, se me acaba de rebregar, My Pony Challenge, que ya os lo explicaré más adelante lo que es, porque ahora no me da aquí. Pues nada chicos, hasta aquí el vlog de hoy, ya no me enrollo más, espero que os haya gustado mucho, que habéis aprendido algo nuevo, y nos vemos en el próximo. Adiós.